floki está activo espero que los demás estén activos ahí en banking y bueno como esto lo voy a resubir voy a hablarle más a la cámara bueno gente voy a estar acá estoy en directo desde ya esto va a estar resubido y voy a reaccionar a el rap y este award 2020 que hice yo realmente esto lo voy a poner como reaccionando mis reacciones y bueno voy a poner ahí el vídeo con mis suscriptores que me están bancando estaremos viendo las categorías y de vez en cuando se me preguntan si me equivoqué en alguno, si puse uno, si dudé mucho en algún puesto o cosas ahí estoy respondiendo ah esto es un agradecimiento que les puse a ustedes porque realmente creo que agradecerte y si fue muy difícil así soy así me motiva marihuana marihuana y más de aquí es que el tipo agarra su voz y la ata le voy a contar un secreto no me gusta ver mis videos reacciones pero igual de vez en cuando veo alguna me acuerdo en tantos tonos diferentes amigo este tipo agarra cualquier base y no sé amigo es una locura igual en estos top awards que puse son solo de mis videos reacciones he escuchado temas con mucho flow fuera de las videos reacciones así que me han recomendado mi amigo y todo eso que tal no los puse porque tal es el rapper award tiene que ser cosa del canal que es lo que es lo que es lo amigo hecho que ya, que flow este tema lo puse top 1 y creo que es el que menos reaccione es la reacción para que vea que es el que menos reaccioné en la reacción a veces mi reacción no refleja todo lo que yo siento, pienso Este igual, este top O sea, esta categoría fue muy fácil Para mi decidido porque No reaccione tantos temas Con mucho skill O sea, si temas que tienen demasiado Pero no tan así destacado como Lo que creo que puse Yo domino al sol En mi habitación Alcohol para todo Ese mal lo dije re mal O sea, quise Como Seguir todo La línea pero Lo dije mal todavía Olvidar pena Buah amigo Esos juegos de palabras Así me siento Más vivo Claro Yo estos temas los tuve que escuchar O sea, lo escuché Todos los temas que están acá Lo escuché Muchas veces Muchas veces Así que es lindo ver Mis primeras reacciones Amigo Porque más allá Se queda grabado el primer momento De algún tema que haya escuchado Es muy hermoso Amigo Muy, muy zarpado Muy zarpado Tener grabado mis primeras veces Escuchando un tema Que después me hago adicto Y lo termino O sea Tendiendo muy alto Es muy bueno Mucheta, meo Muy bueno Vida el Bible Que va y viene Hay quien A un dormido No es testigo De su baile Hay pensadores Grandes Que debaten La existencia No es casual Y es que casualmente Mi mente Y el arte Mi cuerpo es pésivo Así después Sirvo de mi boy Dieta Vengan Vengan Este tema Lo puse como el mejor skill Pero Lo pude poner En muchas categorías Realmente Pero ta Es que en la otra categoría Se destacaban más Por Una cosa Más en especial Claro Pero Es que este tema Tiene de todo Este Desde que lo reaccioné Es uno de los temas Que más he escuchado Realmente Creo Desde el punto Que lo reaccioné Lo he escuchado demasiado Mi miados Y los golpes Que me han dado Por confiar En quien después Me ha traicionado Ya no quiero más vacío Ni más frío En mi regazo Yo solo buscaba amor Pero el dolor Me dio un abrazo Estoy escribiendo Esto mientras me bebo Un copazo Desde hace años La muerte sigue mis pasos Siempre con el mar En contra Y con la barca Agujereada La depresión Es mi mantra Y la soledad Mi aliada Y me echo Es un empacho De desgracias Hacinadas Mi cuarto Es el despacho De estas sangrientas Baladas Las aves ya no cantan Pero el cielo Pero el cielo Grita auxilio Alejado de los prados Que jamás se ha conocido La ley de la injusticia Me ha condenado Yo Realmente El tema de solitario Que me meto una categoría Que sigue esto En que donde este chiste Siempre podrá ser ganador Porque es de los mejores MC hispano Realmente concuerdo con eso Creo que es de los mejores Rapero hispano Realmente No creo haberlo escuchado Demasiado Como otro Que los considero Pero Si lo considero El chiste MC Porque son increíbles Esos temas Bueno A lo que seguía Mira tu reacción A te apaño El chiste MC Es la mejor reacción No sé No veo Mis reacciones Yo bro Realmente no veo Y Ta Lo que decía yo Es que este tema Lo podría poner En la categoría Siguiente Pero creo que O sea Ya lo van a ver Creo que es más profundo Que O sea Es muy sentimental El tema Es triste Por decir Las temáticas que toca Pero No sentí tan triste Sino más profundo Este tema Que pudo haber entrado También En la próxima categoría Y estuvo En el 2 De los temas más profundos Para mi El exilio El cielo no es para ángeles Ni pájaros puñidos Porque existe algo En lugar de nada Es tan difuso Es una locura este tema Es una locura este tema Cuando digo nada Es preso ausencia Y en ello llave implícita Una posible existencia Cómo conceder la ausencia Yo escuchando este tema No lo pude creer Amigo No lo pude creer De Madrid Antes del comienzo Cómo es posible Pintar un cuadro sin lienzo Pienso Si de verdad Estamos solos Cómo puede ser la nada Nada Si contiene el todo La vida estaba predestinada No fue casualidad Solo un paso más En la escala De la complejidad Desperte esta mañana Ah bueno Es la próxima categoría O libro de Solitario En esta Pues no Lo conocí en el 2019 En una nueva habitación Sin cerrojos Ni ventanas Escucho que alguien me llama Es mi mamá Diciéndome Christian Baja Este para mí es el Mayor El rapero más infralorado De México De una Porque lo que poco Que he escuchado de él Es una locura Y tiene muy poca visita Que maldita frase Se acaba de soltar Acá La puta madre Que maldita frase Que maldita frase Son tus demonios Christian te buscan a ti Para el víctil Es que ya no estoy aquí Ya no quiero de su forma Quiero que me dejen dormir En las noches me aturden Pues nunca se aburren De aplaudir Y acabo Metiendo el hilo Para descocer Esto me acuerdo Que lo reaccioné en Twitch Y quedé loco Con este tema Loco Quedé con este tema Los días me parecen iguales Pierdo el movimiento Las llaves Unos se entran Otros salen Casi todo vuelve Sabes Recuerdos que se repiten Como un sampler Cada putada Es una lección Yo quiero ser libre De esta frase Que me tiene atado al verso Y terminar la canción Con los pies preparados Por si tropiezo Contando las cosas Que perdí Tirado en la cama En agua pasada No pudo nadar El espejo del salón No me devuelve la mirada Esa frase Esa frase me dejó loco Y sigo pensando Que es tremenda frase Mírame a la cara Tengo una pregunta Para ir a la gente Del chat Hay de estos temas Que no sé Si ya vieron el video Completo antes O hasta ahora Hay un tema Que digan Que está bueno Y no lo escucharon Que voy a decir O sea Pensé diciendo Buah Este tema Se ve que está muy bueno Pues lo puedo escucharlo igual Pues A ver si les gusta el final Por este tema Conocí a Fars Fit Y quedé loco Y a partir de ahí Empecé A escuchar mucho Fars Fit Estás loco amigo Es buenardo ese también Muy bueno Identificado Es igual En esta es lo que hablaba De solitario Temas tristes Pero Igual Pasado en el anterior Creo que cambié mucho De como comencé El 2020 Hasta ahora Identificado O sea No sé De la mente Y del No sé No sé si es físico Físico No sé No sé No sé No 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 lo único de la teoría que fue difícil fue el tercer puesto que es este el tercer puesto que tuve varios ahí o sea muchos temas por poner y que me decía me decidí por éste me impresionó bastante en el momento pero el segundo puesto y el primero estaban decididos desde que decidí hacer esa categoría esto lo reaccioné en un directo como el primer puesto fue amigo me mato ese tema el que estuvo ahí en esa atracción en el directo mismo sabe todo lo que lloré con eso no admito que lloré y me preguntaba donde iría quien solo de la vida se esconde y en lo último me parece a ti pero viejo no vuelvas ahora que me estoy haciendo viejo mi madre lo hizo bien soy un hombre derecho en este lloré una brutalidad es el tema que más lloré o sea en un video o sea pero no sé si no creo que no pero es el tema que más lloré en un video por la ira y la frustración Luis saca un arma y dispara con premeditación un perro cae a los pies del sillón y Luis y Sofria entran al cuarto con miedo y desesperación pero no creían lo que tenían enfrente el niño en silencio jugaba sonriente y a la orilla de la cama una serpiente asesinada por un perro que afuera agonizaba lentamente quien será quien será esta fue la categoría más difícil de todas ay amigo ay amigo lo difícil que es elegir esto amigo estuve guau demasiado tiempo pensando amigo demasiado tratando de buscar el mínimo detalle de por qué tal que el tema era mejor que otro tal guau amigo uuuu 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 Aguantan los abusos Si es que la vía es una mierda Están pelando la hierba Están tomando puleba Mientras suena el omega Esperando si llega Con la mala por la coca se pegan Sus niños se los llevan Esto es real como el buchero La abuela Ay, no, el buchero es la abuela Está igual y como el buchero La abuela, pero Sí, sí, sí Por la coca se pegan Sus niños se los llevan Esto es real como el buchero La abuela, pero El buchero es la abuela Y eso no solo pera El tema que más escuché de 2020 Y bueno, acá te he terminado el top Que es mi artista favorito O sea, el top O sea, el rapero de Outwards Que sería mi rapero favorito Y realmente No lo pensé mucho Realmente son artistas Que he escuchado demasiado A lo largo del 2020 Y realmente Pudo haber entrado otro que otro Pero traté de no pensarlo demasiado Y poner realmente Lo que tengo más escuchado O decir que Lo que más me ha gustado Así que han sacado tema este 2020 El rapero Lo que más me ha gustado Nadal es uno de los raperos que más he escuchado en este 2020 Y él realmente esperaba que sacara tema para reaccionarlo O más allá, buscaba temas viejos para escuchar nuevos de él Realmente no tengo duda de poner a Nadal en este top ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Acá andamos reaccionando al RAP YTC Awards 2020 Replicando más o menos los puestos y por qué Y obviamente mi favorito de 2020 fue Gerard Necky que... No saben lo que el RAP es ese loco Estaba en mente Me encantaba cada tema que sacaba Cada tema que escuchaba de él, me encantaba Y bueno, esto fue todo, gente Y ok, entonces ¡Mitad! Hablando todo